Yo me llamo Al momento de cantarle a Cristo Hemos llegado aquí para gozarnos Todo el que esté contento alce sus manos Esta es la fiesta de todo cristiano Démosle gloria a Dios con este canto Aquel que vive y es tres veces santo Mira que lindo es servirle a Cristo Vivir sin Él ya no sería lo mismo Si estoy cantando es porque estoy contento Alabo a Dios siempre en todo momento Si tú le alabas verás lo que se siente Olvidas todo y te irás diferente Porque es el gozo de Dios la fortaleza Alabo a Dios mi hermano haz que se sienta Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta Música Día feliz es que vive el cristiano Usa sus manos y pies para alabarle Gritos de júbilo para expresarle Que está contento ya no hay que lo pare Y aunque nos digan que estamos locos Vamos pa'l cielo si poquito a poco Que viva Cristo el Rey gritamos todos Para que sepan que estamos locos Si estoy cantando es porque estoy contento Alabo a Dios siempre en todo momento Si tú le alabas verás lo que se siente Olvidas todo y te irás diferente Porque es el gozo de Dios la fortaleza Alabo a Dios mi hermano haz que se sienta Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta Música Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta Haz que se sienta el gozo haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta El gozo de Cristo hermano haz que se sienta